Según científicos de la Universidad de Wichita, si dejas un like en este vídeo, el próximo cofre que abras va a ser una legendaria 100% confirmado, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¿De qué mejor forma hacerlo que estar aquí con el señor Cheo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¡Muy buenas, chavales! ¿Cómo estáis, chicos? Pues sigan hasta por aquí a dar un poquito de caña en Clash Royale A ver, a ver, entonces, chicos, para el vídeo de hoy se me ocurrió una cosilla, pero antes te tengo que decir que si dejas like a este vídeo en el próximo cofre que abras te va a tocar una legendaria No lo digo yo, lo dicen 9 de cada 10 dentistas, ¿vale? Así que ya sabes, tío, vete a dejar tu pedazo de like En fin, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Quiero hacer una cosa y es algo que se sabe el final, aunque puede haber sorpresas, pero al final se sabe 100% Y es que pasa cuando un jugador nuevo, o sea, yo que estoy en 2000 copas y con muchas dificultades, o sea, me ha costado lo mío llegar hasta aquí Se enfrenta con un jugador top, que sería el caso de Cheo, ¿cuántas copas tienes? Bueno, más o menos. Bueno, ahora mismo tengo 4500, así casi, tampoco... Buah, tío, qué pocas, ¿eh? De verdad que yo no sé qué haces solo con 4500 copas, tío, yo no sé, ¿eh? Joder, macho, 4500 copas, madre mía En fin, el caso de Cheo, cuando quieras pídeme combate Bueno, espera, antes les voy a enseñar mi mazo, ¿vale? Mi mazo, el que es este, ¿vale? O sea, básicamente, bueno, pues aquí lo tenéis y tal No lo voy a decir en alto para que Cheo no se prepare nada, pero vaya que... No creo que se prepare nada, no le va a dar tiempo, así que nada Oh, arena legendaria, creí que nunca lo vería Qué bonita es, increíble, ¿eh? Ya veréis, chicos, la paliza que va a pegar Cheo, pero eso no lo importa, lo importa es que estamos aquí para pasarlo bien Muchas gracias, Cheo, y buena suerte, ¿vale? O sea, estar hablando por emoticono de Clash Royale Mientras jugamos, la verdad que... Pero, ¿qué haces el caldero ahí, tío? Tome caso, tome caso, que yo soy jugador pro, me he criado en el Bronx No me vendrás con Ballesta o alguna guarrada así, ¿no? No, 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 eso no, ¿eh? Eso nunca, no sé por quién me tienes, la verdad, Cheo, pero me ofende No, 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 ya, claro, sí, sí, los que lo estoy viendo, los que lo estoy viendo, la verdad Hostia Es que fijo No, que no tengo... Mira, Ballesta, Ballesta, te aseguro al 100% que no tengo Voy a hacer... Madre mía, pero tú no verás el futuro, ¿no? O sea, tiene que ir ajustadita siempre ahí, tío Sí, sí, no, no, y tan ajustada Adiós, venga, a chuparla Dios, tío, esto yo no sé qué es, ¿eh? No, no, te aseguro, no te preocupes, que Ballesta no tengo O sea, eso ya te lo digo desde ya Si esta baraja es un remix de una que me hiciste tú en Bilbao, en la Fun and Series, tío ¿Un remix? Un remix, sí, hice una especie de remix de la baraja y dije, bueno Pues voy a hacer por aquí un pequeño remix y tal Tome caso, tío, que el calderón ahí está de puta madre Y yo, yo sí... A ver, tú aquí eres el noob, tío, yo sí aquí el jugador... ¡Hala, hala, el mago eléctrico! Pero, pero, tío, yo creo que si no me has tirado ya 8 copas, o sea, 8 torres es porque no has querido, ¿eh? Hostia, tú Es que no llega el golem, tío Nunca le tienes ejercicios esqueletos a eso No, no, da igual, no pasa nada, si la idea era eso, o sea, bueno... Por lo menos te he quitado un poquito de vida, ¿no? Va, va, va Para que no se diga, por favor... La puntita, la puntita Sí, 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 la puntita nada más Hostia, tú... Venga, por favor, aguanta, aguanta, torre, torre, tú puedes aguantar, torre, tú... Aguanta, aguanta, aguanta No, no aguanta, no aguanta, no aguanta esta torre Vale, vale, está aguantando la torre, la torre ha aguantado ¡Madre mía, que ataca dos a la vez! ¿Eso qué es? ¡Magia negra! El puto mago No, no, es así, el mago eléctrico No, no, es genial No, no, viene chetado, viene chetado tu mago eléctrico, ¿eh? Está chetado Se tira aquí esta torrecilla A la gente no le suele gustar, pero a mí me está encantando Además, en subida de copas, como ya lo tengo a nivel 3 o así, es increíble, la verdad Estoy... Como ves, utilizo cartas que nadie usa El mago eléctrico, el Tesla, cosas así Sí, bueno, yo en este caso muchas no las utilizo porque no las tengo también, influye, pero... Doble mago eléctrico, doble hostia, que me va a caer a mí, por Dios Por lo menos te he estado defendiendo bien, ¿eh? Que no se diga que no te he estado defendiendo Está bien, está bien, solo que eso va a explotar todo ahora y... Venga, aguanta, 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 por favor Por favor Bueno, bueno, a ver, a ver, las cosas como son, cheo Yo creo que para lo que viene siendo mi habilidad, te he defendido bien, ¿no? Está bien aguantado, está bien aguantado A ver, he aguantado El fallo, el fallo es el caldero, claramente, que tenía que ir al medio y no ahí Bueno, pero he intentado Gansta, tío Me queda un pequeño detalle, muy pequeñito y estaré listo Dos mil años más tarde Vale, pues a ver, nueva, nueva partida Madre mía, qué bonita la arena legendaria y cuánto me queda a mí para ver la arena legendaria, ¿eh? Madre mía Increíble, a ver, eh... Empecemos, empieza la fiesta Empieza, empieza, empieza ya, empieza ya Yo estoy jugando bien, he puesto todas mis legendarias Todas, 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 absolutamente todas, todas Aquí, en combate, ¿sabes? No sé, tío, tú déjame, ¿vale? Que para algo soy jugador top, tío Voy a hacer el truco de... Creo que así se activaba la torre... ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! ¿Y ese tornado? ¿No se activaba así la torre del medio? ¿O eso lo han parcheado? Yo sabía que así se activaba la torre del medio Eso me dijo Fer, ¿eh? A ver, la torre del medio... O sea, la torre del medio... Pero hay que tirar el tornado cuando tu rival tira un montapuercos o un gigante o un golem para que le pegue... ¡Ah, vale! No vas a tirar solo el tornado O sea, para que veáis a dónde llegan mis niveles de nubidad O sea, increíble Yo qué sé, tío Yo creo que te mereces un buen like solo por eso, tío Es que en verdad me sobraba elixir y dije Bueno, pues nada, pues vamos a darle un poquito de ventaja cheo Que es muy malo el pobre Bueno, pero un poquito de vida te he quitado Que es lo que cuenta Sí, sí, sí Y ahora te voy a tirar a la torre como no hagas algo Nada, nada, se está haciendo, se está haciendo Estamos en proceso de hacer algo Uy, yo creo que ese bebé dragón No, yo creo que la torre va a caer Efectivamente la torre va a caer La torre tiene más cara de caerse que yo qué sé qué, eh Esa torre ha caído, la torre ha caído, efectivamente Uy, uy, casi, casi, casi Yo estoy deseando ya que me tires algo Porque me hace ilusión activar la torre del medio Aunque se va a activar sola en nada Porque tengo una torre 12 de vida Vale, 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 venga, eh, venga A ver cómo atraes, a ver cómo lo atraes A ver... ¡Oh! No No, 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 no No, no, no Bueno, ahora ya se activó porque sí No, no ha llegado Sí, sí, ya se activó porque tocaba, ¿sabes? Madre mía, es que yo no sé ni qué baraja me ha hecho Pero bueno, ahora va a empezar aquí lo bueno No, o sea, la puse a mal A distancia mala, tío Uy, chispitas, eh Tú vienes aquí Yo, yo vengo aquí preparado para lo peor Yo creo que no te voy a hacer No, no, porque no iba a llegar el chispitas Eso te lo digo desde ya, pero bueno No pasa nada si se habrá sentido otro chispitas ¡Ah! Y la bola de fuego que no la utilizo en toda la partida Y me hubiese sido útil Esto muy bien, la verdad, haber ido a la torre Y eso ahí, por favor Pues nada Pues nada, pues muy bien ha estado todo, tío La verdad es que genial, que genial O sea, yo, yo la verdad es que No he jugado tan bien en mi vida a Clash Royale Mi mejor partida Pero habrá que montarse una serie aquí en el canal Aprendiendo a jugar a Clash Royale Hombre, yo creo que sí, eh Yo creo que sí Que si tú quieres que te invite a esa serie Porque... Va, 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 va Pero pide ahí unos cuantos likes A ver, gente, venga 4.000 likes Sé que son muchos para ser Clash Royale Pero 4.000 likes Si se montara la serie de aprendiendo a jugar a Clash Royale En el canal aquí con el señor Cheo Y nada, habrá regalitos en la serie Y todas esas cosillas Así que nada, chicos Te di su canal en la descripción Pasadlo si es que no le conocéis Aunque si es de Clash Royale Le conoceréis seguramente Sí, mi pelo está en la puta mierda Pero eso no importa Estamos aquí de risas Y... El mío es blanco Así que por ahí andamos Madre mía Bueno, pues ahí, ahí El mío es negro Pero está más despeinado que yo que sé Me he despertado así Y he dicho ¡Ay, me queda así! Ya está Así que, chicos Ay, pijín, pijín ¿Qué harías en cama? Ostras, es que No, hombre, no dormir ¿Qué voy a hacer en el canal? Por favor, Cheo Estas cosas, ¿no? Que estamos en horario de menores Así que, chicos Unico Ferita estaría muy bien Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!